Ejercicio 4, hallaremos el centro de gravedad de la siguiente figura, la cual está constituida por 3 varillas. Entonces, aquí ya me dan el sistema de referencia en cual me lo sobre rayan con estas líneas, es esta de acá, estas líneas, pero voy a remarcarla, y voy a colocar este sistema para que sea un poco mejor. Entonces, partimos de ahí. Y este punto de aquí es el 0,0. Bien, entonces partimos, y lo vamos a dividir esta varilla en 3. Primero aquí está la varilla L1, aquí está L1, aquí está L1, por aquí está L2, y por aquí estará la L3. Bien, la varilla L1, 2 centímetros, la varilla L2, 4 centímetros, y la varilla L3, mide 5 centímetros. Bien, entonces comenzaré para L1, entonces tú dices por aquí, ¿cuánto mide L1? Por aquí coloco, L1 mide 2 centímetros, 2. ¿Y cuál será su centro de gravedad? Estará más o menos a la mitad, ¿no? Si todo mide 2 centímetros, estará más o menos aquí, en este punto azul. ¿Y cuál será la coordenada de ese punto? Esto es 1,0. Entonces, sus coordenadas son 1 en X y 0 en Y. Ahora vamos para L2. L2 me queda de la siguiente manera. El L2 es la varilla que mide 4 centímetros, o sea, aquí tengo 4. ¿Y cuál será su centro de gravedad? Pues aquí lo pongo en color azul, será este punto de aquí, en color azul. Y este tiene como coordenadas, si te das cuenta, tiene 2 en X, coordenadas 2 en X y 2 en Y. Porque si toda la varilla mide 4, su centro de gravedad estará a la mitad, o sea, en 2. Bien, y como aquí tengo 2 de distancia, aquí arriba también tiene que ver 2 de distancia. ¿Sí? Más que todo por eso. ¿Sí? Ahora, para la varilla L3, la que mide 5 centímetros, ¿sí? Mide 5 centímetros. ¿Pero cómo lo voy a apoyarme para saber sus coordenadas? Mira, la varilla mide 5 centímetros, por tanto, su centro de gravedad estará a la mitad, o sea, en este punto de color azul. De acá hasta acá mide 2,5 y de acá hasta acá mide también 2,5. Está a la mitad. ¿Pero cómo saber las coordenadas de este centro? Bien, entonces, haré lo siguiente, mira. Mira, aquí se ha formado un triángulo, si te das cuenta, ¿no? Un triángulo, aquí está. Este triángulo de acá, está en color amarillo. Ese triángulo es un pitágorazo, ¿verdad? Es un triángulo de esta forma. Así está. De esta forma, este triángulo. Aquí tienes 4 y aquí tienes 5. Y son perpendiculares, mira. Por tanto, si esto vale 4 y esto vale 5, aplicando pitágoras, esto te va a dar 3, ¿verdad? Así que esta distancia de aquí mide 3, ¿verdad? Bueno, pero ahora, mira. Si te das cuenta, aquí tienes un triángulo de 3, 4, 5 y es un triángulo notable. Y los triángulos notables tienen la característica, la particularidad de que son semejantes. Y aparte de que son semejantes, son proporcionales los lados entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que si esto mide 4, 3, 5, tú podrías reducir o aumentar las dimensiones en una cantidad por 2, por 3, por 4, por 5. Pero en este caso lo que quiero es la mitad, ¿sí? Porque el centro de gravedad está en la mitad. Por tanto, si la varilla, esta de acá, se reduce en 2,5, en este punto, 2,5, el lado, o sea, esta parte de acá, también se va a dividir en la mitad, ¿sí? Y este lado también se dividirá en la mitad. Voy a ponerlo con color negro. Si aquí se divide en la mitad de esta parte, en la mitad. Y acá también en la mitad, ¿sí? También en la mitad está. Por tanto, ¿cuáles serían las coordenadas de esa varilla? Entonces, mira, de acá hasta acá tenemos 1,5. ¿Por qué? Porque todo esto mide 3. Y la mitad de eso será 1,5. Está. Y aquí igual, si todo esto mide 4, la mitad será 2, ¿verdad? Así que aquí vale 2. Esta parte de acá, esto vale 2. Por tanto, ¿cuáles serán las coordenadas de este punto de aquí? Ahora que le he puesto en color negro y lo voy a remarcar incluso en color verde. Las coordenadas de este punto negrito. ¿Te das cuenta? Va a ser, a ver si te das cuenta. A ver, vayamos sumando esta parte. Va a ser, a ver, va a ser 2 más 1,5. O sea, en X va a tener 3,5. 3,5. Ahora, ¿en Y cuánto sería el valor? En Y sería simplemente 2. Nada más. Así que en Y sería simplemente 2. Ahora lo que sigue es multiplicar, ¿sí? Es multiplicar L, 2Ls por 2X. Vamos con L1, ¿sí? L1 con X, que sería el producto de estas dos cantidades, que te da 2. Aquí 2 por 0 te da 0. 4 por 2 te da 8. Aquí también te da 8. 5 por 3,5 te da 17,5. Y 5 por 2 te da 10. Ya está. Ahora, lo que hablaré es aplicar estas formulitas de acá. Estas de acá, tanto para X como para Y. Así que por aquí las pongo. Ya está. Ahora sí, aplicando primero para X. Vamos, para X. Para X lo que obtengo sería, ¿sí? Para X. X1 por L1 es 2, ¿verdad? Aquí está. Es 2. 2. Más X2 por L2 va a ser 8. Más X3 por L3, que es 17,5. Y esto sobre la suma de L1 más L2 más L3. O sea, más 2, más 4 y más 5. Y ahora si haces esta operación en la calculadora, te va a dar un valor de 2,5 centímetros, ¿sí? Porque las unidades están en centímetros. De igual forma para Y. Sí, para Y. Y1 por L1 me da 0, ¿verdad? Aquí está. Sí, Y1 por L1 me da 0. Bien. Y2 por L2 me da 8. Y3 por L3 me da 10. Y esto sobre la suma de 2 más 4 más 5. Y ahora nuevamente, si llevas la calculadora, te va a dar un valor aproximado de 1,63 centímetros, ¿sí? Y esto sería el resultado para este ejercicio. Pero antes hay que ubicarnos en el centro de gravedad, mira. Te dice que el centro de gravedad vale 2,5 en X y 1,63 en Y. Así que vayamos a nuestra gráfica. Sí, me lo voy a borrar. Sí, bueno, mejor lo mantengo, ¿sí? 2,5 en X, ¿sí? Hasta aquí tengo 2, mira. Hasta aquí tengo 2. Entonces voy a mover un poquito más, ¿sí? Digamos hasta acá más o menos. Hasta aquí. Hasta ahí es 2,5 en X. Y 2,5 en Y es 1,63, mira. Si todo esto es 2, 1,63 será aproximadamente por aquí. Así que la unión entre estos dos puntos estará más o menos por aquí. Así que este será el centro de gravedad de este sistema de varillas. Y bueno, cualquier duda se queda en los comentarios. Nos vemos en un posterior ejercicio.